Hola amigos, ¿cómo están? Por aquí nos encontramos nuevamente con un video más. Buscando lugares atractivos y turísticos de nuestro pulgarcito de América. En esta ocasión nos dirigimos a unas cascadas que nos han hablado mucho y no habíamos tenido la oportunidad, pero ahora sí. Les cuento que para poder llegar a ese lugar, tenemos que pasar obligadamente por el bonito pueblo de Atikisaya. Atikisaya Atikisaya El Salto de Malacatiupán está ubicado a 25 minutos del pintoresco pueblo de Atikisaya. Máximo atractivo son las tres corrientes de agua situadas entre formaciones naturales de rocas y abundante vegetación. Tres cascadas de aguas termales que caen desde más de 12 metros de alto y una poza de color turquesa esperan a los intrépidos que buscan aventuras en este bonito lugar. Atikisaya 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 Se cree que era un sitio donde los pocumanes hacían sus rituales. Una de las peculiares del salto es la segunda y tercera cascada, que está dividida por una roca cuya apariencia se asemeja al rostro de un mono. La singular belleza está acompañada de leyendas que se han transmitido de generación en generación. El mito más famoso y representativo es el Kuto Partideño, una historia de amor y tragedia. Según la tradición oral, hace años existió un joven llamado Juan. Él se enamoró de una bella mujer conocida como María. Todos los días ella viajaba desde su casa hasta el salto para dejarle almuerzo a su padre. Juan esperaba con ansias aquella hora para poderla ver. El salto de Maracatupán es un lugar ideal para hacer turismo rural, pues se camina por senderos y la vegetación es abundante. Hasta la fecha, no hay construcciones o modificaciones hechas por el ser humano. Todo el lugar conserva su belleza natural. No obstante, la municipalidad está interesada en hacer mejoras al salto y que el lugar sea más agradable a los turistas. Antiquisaya es un municipio famoso por los ríos y nacimientos que están en su territorio. Por ello, es conocido como la ciudad de los manantiales. Se dice que cuenta con más de 28 manantiales de agua. Ayúdanos a impulsar este bonito lugar, pues es parte de nuestras bellezas de El Salvador. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!